Muy buenas noches, bienvenidos al bar del verano y aquí me estoy refrestando con este acuario que hacía falta, de verdad, madre mía, qué calor estoy pasando y por supuesto, también tengo compañía, estamos con David de iVisual, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, yo me estoy refrescando, ¿qué quieres beber? Pues una fanta ¿Una fanta? Sí Espera, no te vayas Ahí está Ya está, te puedes refrescar así, nos cuentas cositas que estáis haciendo ahí en iVisual porque sí que vais a hablar también de trabajo hoy Sí, hoy vamos a hablar de dos cosillas, de videojuegos y de una feria de empleo a la que vamos a ir la semana que viene Vamos que somos todos oídos, entonces vamos a empezar con iVisual y no se pierdan absolutamente nada ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Me siento como en una entrevista de trabajo, de verdad ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? David Pues yo también me haría estudiar con nosotros Pues me lo voy a pensar, a ver si me convences, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué voy a aprender? Hoy vamos a hablar de desarrollo y programación de videojuegos, de la formación que nosotros damos, de por qué la damos como nosotros la damos, qué programas utilizamos, etc. Vale, pero vamos a ver, si yo soy una persona que jamás ha utilizado un ordenador, a no ser que sea por jugar o chatear, ¿yo también podría empezar a estudiar con vosotros? ¿Tendría alguna dificultad? Si sabes mover un ratón, que yo creo que es el caso, el resto lo ponemos nosotros Ah, muy bien, entonces se hace cada vez más interesante Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que yo podría hacer? Pues mira, nosotros enseñamos con un programa que se llama Unity Unity es un software que sirve para hacer videojuegos y lo interesante de este programa es que es multiplataforma Es decir, tú haces el videojuego, te despreocupas en un primer momento de si va a ser para un móvil, para una videoconsola o para lo que sea Y al final, una vez que tienes todo el juego terminado, le dices al programa Quiero que me hagas, quiero que me conviertas este videojuego en... En ese formato u otro Exactamente, en Android, entonces lo tienes para teléfonos móviles o lo quiero para Xbox, para Xbox, para Playstation Tú te desentiendes de todo y al final... Se adapta solo Se adapta solo, entre comillas, hay que ajustar alguna cosilla de nada, pero es verdad, sí, lo haces solo ¿Pero antes era también así o es un software nuevo que os ayuda...? Antes, si tú querías desarrollar para Playstation, tenías que trabajar bajo... Solo para eso Exactamente, o igual en Android, igual en cualquier plataforma Sí También me gustaría hablar un poco de todos los tipos de videojuegos que nosotros hacemos Son nueve meses de formación, como siempre decimos Pero, por ejemplo, nuestros alumnos hacen desde el diseño de los menús Es decir, cuando tú abres un videojuego y ponen una partida a cargar opciones desde eso Hasta luego el videojuego Videojuegos de escenarios con terrenos, vegetación, agua Todo lo que vemos en la pantalla son videojuegos realizados con Unity, con este motor Realizamos videojuegos con personajes en tercera persona Es decir, justamente como los que estamos viendo ahora Eres tú, la cámara está detrás, digamos Y eres tú, en este caso es un barco, pero es perfectamente un videojuego en tercera Este sería un videojuego de los que he comentado antes En primera, con terrenos, con árboles, con agua Todos esos objetos que parecen como que carecen de importancia Pero realmente sí que son muy importantes Exactamente, hay que hacer, luego tú estás jugando y evidentemente no te fijas en todo eso Pero tienes que hacer hasta cada hoja de cada árbol Incluso cada plantita hay que colocarla El trabajo es bastante complejo Hacemos también, hemos visto ahí antes, videojuegos de vehículos Hacemos videojuegos de carreras Aquí lo interesante de este tipo de videojuegos Es que los hacemos para que el ordenador o la CPU tenga que ganarte a ti O sea, hacemos videojuegos con varios coches Y esto es lo más complicado Porque aquí lo que generamos es lo que se denomina inteligencia artificial Lo más fácil, entre comillas, es hacer un videojuego en el que tú tengas que competir contra mí Porque tú sabes que tienes que ir contra mí Y yo sé que tengo que ir contra ti Pero como le dices a un ordenador Que respecto de mis comportamientos Intente hacer unas cosas u otras Eso es lo que se denomina inteligencia Y tiene que prever mis movimientos para poder ganar Exactamente Hacemos también videojuegos de estrategia Pues los típicos, incluso las granjas de estas típicas de Facebook Videojuegos de estrategia de guerra, por ejemplo Les enseñamos también a los alumnos a hacer videojuegos online Es decir, que puedan jugar cada uno desde su casa Que monten un servidor, un servidor online Si es online, tú puedes estar en tu casa, yo puedo estar en la mía Y los dos conectados a tiempo real O en LAN Es decir, estamos juntos, nos montamos un servidor Y estamos un ordenador con otro Les enseñamos también toda la gestión de sonidos, bandas sonoras Los videojuegos tienen música, tienen efectos sonoros Yo siempre digo que dentro de la industria del videojuego También se necesitan abogados, también se necesitan músicos Que mucha gente no se especializa en eso Y es verdad que luego cuesta, luego cuesta mucho Una de las partes más importantes del videojuego es el testeo Es decir, probar Tú haces el videojuego, pero puede fallar por mil motivos De hecho hay un apartado, hay un puesto de trabajo Que es testeador de videojuegos O sea, es el que se sienta a jugar Es el que se sienta a jugar, pero hay que saber Parece divertido, ¿no? Sí, de hecho es divertido, pero hay que saber Hay mucha gente que se piensa que ser testeador de videojuegos Es alguien que juega mucho, nada más lejos No, no, no Es alguien que sabe desarrollar videojuegos Que sabe dónde puede cascar, dónde puede fallar un videojuego Con ciertos movimientos o acciones Y obviamente tiene que buscar estas acciones Para poder ver los fallos del juego Eso es, tal cual ¿Y cuántas horas requiere, por ejemplo, este tipo de trabajo? ¿Hacer un videojuego? No, no, hacer un videojuego no, el testeo Ah, el testeo También depende un poco del videojuego Más o menos las horas en sí Que un videojuego siempre se dice Pues este juego te da 10 horas de juego Claro, aquí incluso no es una sola persona Son muchas las que están intentando atravesar paredes Para ver si realmente no te das O, bueno, mil cosas Una cosa también muy interesante que les enseñamos a los chicos Es los diferentes mercados que hay Tú puedes hacer un videojuego Vale, pero lo suyo es poder rentabilizarlo Es decir, poder obtener rendimiento Les enseñamos los diferentes tipos de mercados que hay En Android hay uno En Oculus, que nosotros trabajamos con realidad virtual En Oculus o Samsung Store Steam O sea, depende del videojuego que hagan Dónde lo pueden meter En qué mercado lo pueden poner Cómo poner incluso publicidad dentro de un videojuego Para rentabilizar Y, bueno, lo último ya que quería deciros Es que la semana que viene De hecho, no creo que no voy ni a poder venir Porque nos vamos a una feria de empleo Algo que hacemos todos los años Que la verdad es que nos funciona muy bien ¿Dónde será? Es en Acoruña Vale Nos llevamos a los alumnos A los que quieran A una feria donde tienen Expertos de primera categoría Pues gente de Ubisoft De los mejores estudios del mundo Dando conferencias Y a su vez Hay una feria de empleo En esa feria de empleo Van los alumnos Enseñan sus trabajos Y es el mejor momento Para poder aspirar A trabajar en una de las grandes empresas Parece como que Vamos, en nueve meses Puede cambiar nuestra vida De repente En nueve meses puede cambiar nuestra vida Sí, sí, efectivamente Con eVisual Sí, sí Estamos diciendo con eVisual Porque lo mismo nos puede dar Oportunidad de trabajar Eso es ¿No? Bueno, nos parece muy interesante David Me da pena que la semana que viene No estés aquí Pero esperemos que sea Un día fantástico Y que muchos de tus alumnos Encuentren trabajo Y nos puedas contar esta experiencia Eso es Yo, si no es la semana que viene La siguiente La siguiente todavía La siguiente vendré Y os contaré Qué es lo que hemos hecho Qué tal nos ha ido Y tal Muchísimas gracias David De verdad Muy interesante Como siempre Siempre aprendemos con eVisual Madre mía Vamos a descansar un momento Y volvemos enseguida No se vayan No se vayan Más información de los vecinos No se vayan a descansar un momento Y no, no se vayan así No se vayan a descansar un momento Y no se vayan con eVisual Cajuntar un momento Shabbat ¡Gracias!